¡Sí! ¡Viva, personal! ¡Duro! ¡Listo, letra de metal! ¡Abriste! ¡Duro arriba! ¡Duro! 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 ¡Arriba! ¡Dale, Camila! ¡Hay que correr! ¡Vamos con bolsa! ¡Vamos con bolsa! ¡Al chivón! Gracias, Sergio, por tanto... ¡Tenquilo, bien! ¡Lateamos y nos paramos! ¡No nos metemos a rato! ¡Vamos, burrito! ¡Vamos! ¡Vamos, Hernán! ¡Vamos, por favor! ¡Atento, atento, dale! ¡Tanquil! ¡Cero! ¡Esto es la defensa! ¡Seis! ¡Oscan! ¡4, 0, 6! ¡Bien! ¡Llévalo, llévalo! ¡Bien, Dios! ¡Briza, brisa, brisa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, Dios! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 a la 1 podría haber caído a las 10 de la mañana ¿qué te pasa con la papada? de la barba me dio papera sigue va a estar ahí porque está ahí al pedo y te cuento que se iban a agarrar aliados que se iban a agarrar aliados hay que hacer la vuelta larga no para allá que se iban a agarrar aliados que se iban a agarrar aliados ¡chини, chини! ¡chino! Evo, los detalles, dale ¡chino! 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 ¡Derecha, abriste! ¡Derecha! ¡Derecha, abriste! ¡Bien, muy bien! ¡Dale, Agustín, corre! ¡Bien, hijo! ¡Me da agua, me da agua! ¡Miren la pared! ¡Miren frente, Dios mío! ¡Miren adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Derecha, abriste! ¡No, que palaqueza! ¡Intentá palaquear una paeta y cerrar así! ¡Que abrí el enchufe ese! ¡Este es el enchufe ese! ¡Verdad! 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 ¡Cocino! ¡No, ni la pisa es! ¡Esa es siempre! ¡Vadra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Agustín! ¡Bien gordo, corriendo para adelante! ¡Bien, Agustín! ¡Legendo a mil! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Turco! ¡Bien, Turco! ¡Bien, Turco! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Acá se quedó con el piso! ¡Está alto, está por el piso! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Bien, ven! ¡Gracias! ¡Dale, corre! ¡Aproximale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Ale! ¡Vamos, Werner! ¡Bien, Tero! ¡Abo, Gonza! bien jorge bien bien atento gordo bien metido dale a buscarla al tejero dale arriba 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 a mí me da buena ordenando a mí ah ah Viene el bloque muchachos, muy bien concentrado, dale, bien Jesús. Arriba, dale, a correr, ahí, carucha, ordenate la tabla. Arriba, subí Agustín. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Bien Agustín! ¡Bien burrito! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Qué pasó, perro? ¡Cuáles son los primeros pasos! ¡Cuáles son los primeros pasos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Yamil! ¡Los detalles! ¡Gordo! ¡Dale! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Muy bien, muy bien, Jorge. Muy bien, bien los chanchos, muy bien. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no. Bien, Gordo, bien Medauer, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Bien, porque esta mañana hay en algo. Bien, Jorge, bien, bien, bien. En Jesús, vamos Vamos, gordo, dale, Marco, dale Dale, Marco, dale Cero, blanco, dos, siete, quince Sí, 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 sí Sí, 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 sí Corre, 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 corre ¡Bienjamín! ¡Fuera! 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 Gracias, capo. Tan caro el balca, ah. ¡Ay, esto es lo de ustedes! Bueno, que la otra visada me... Ah, bueno. ¿El vendó? De aquí, para adelante, mira, para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cajú, mi padre! ¡Que a mí casi me faltara! ¡Que pueda mí casi me faltara! Gracias. ¿Qué te dijo cuando el hijita ese? 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 ¡Vamos! ¡Llegamos bien, muchachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concentrados! ¡Concentrados! ¡Pensando! Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Buenas! ¡Bien! Bien, Garuchila, bien. Tranquilos ahora, tranquilos. Concentrados ahora, dale. Que se haga perfecto todo, dale. ¡Pelota! 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 El entrenador de patas. ¡Pelota! ¡Pelota! Nebra. ¡Pelota! Hay que correr, hay que mirar ¡Felipe, vení! ¡Felipe, vení! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, vení! ¡Felipe, vení! ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? Me robó los caramelos ese rato ¿Esto es por penal? ¡Ey, me guisa! ¡Claro, tampoco! ¡Bueno, buen chico! ¡Brasa, papi! ¡Ya rígamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Miten! ¡Miren! ¡Miren, vamos, commonles! ¡Ven relative! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Pro! ¡Lem, ﷺ! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Limal! ¡L-L-L-L-L doble! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos muchachos, no puedo ser tan boludo dale, vamos vamos ya le avisé venid, arrema la linea igual no se un monstruo, corre más que la tercera linea un perro más entre la mancha que va a hacer venid, venid, venid que sacan los chicos en el penal no puede estar en el agua, no puede estar en el penal afuera, afuera, afuera de la cancha, afuera y le saco vamos Beu, dale, dejemos darle protagonismo, dale vamos chicos, vamos que lucha dale tanqueeros, levantamos, no ranquemos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡A la panza! ¡Vamos! ¡Vamos! A la parte ¡Atajalo! ¡Jugá! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dale el Scrawl! ¡Ven! ¿Empezaron a entrenar en el hipódromo, ¿verdad? No, todavía le tienen que poner el caucho y la arena No, todavía no lo saben Ah, fue una operación medio ficticia la que hicieron Por casualidad se venían las elecciones una semana después Eh, pero bueno Hay que esperar Claro No vamos a ser mal pensados Vamos a pensar Ya va a venir, ya en algún momento va a venir Claro, claro Vamos a ser mal pensados Vamos a pensar que que le hace falta la arena y el caucho Que no llegó a tiempo Que no llegó a tiempo ¡Dale, Emma! ¡Dale, Emma! ¡Dale! 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 ¡ No, pero no suena la chicharra. Capo, ¿la rompiste? ¿Qué hiciste, cara de capo? ¡El ti! ¡El ti! ¡El ti! ¡El ti! ¿Qué pasó, cara de capo a él? ¿No funcionó? ¿Ligena? ¿Se fue, perdón? Bien, Lisandro, bien la marca ahí. ¿Qué tiempo va? ¿El agua, chico? ¿El agua? ¿Se finca? El agua, la cuenta se pone con el agua. ¡El agua! ¡El agua, el agua! ¡El agua! ¡El agua, el agua! ¡Liños, los libros! ¡El agua, los libros! ¡Liños! No me enojo si te tiras un mate, capo, no me enojo si te tiras un mate. Aquí la dejo en velocidad crucero. No me enojo si te tiras un mate. No, 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 no. Tranquilos, vamos allá, tranquilos. No, 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 tranquilos. No, 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 tranquilos. 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 Necesito Tawa. Tomarse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan los gordos! ¡Bien! 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 ¡Abil! ¡Abil! ¿Quién hizo el modo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lucho, Lucho! ¡Bien! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! repiqueteando, mantenete de pie va a chocar y va al piso, mantenete de pie abre las piernas y repiqueteando dale Lucho 7, 6, 1, 4, 2, 0, 6 arriba, David dale muchacho Lucho Lucho hey Ema Ema Lucho Lucho ¡Sancho! ¡Ponete! 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 ¡Kesús! ¡Dale! ¡Dale, lucha! ¡No, volve! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Un chico! ¡Kesús! 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 ¡Dale, Jesús! ¡Dale, Jesús! ¡Dale, Diego! ¡Dale, desesperación o forward! ¡Dale! ¡Bien jugado, Jamil! ¡Muy bien, gordo! ¡Gracias! ¡Vamos, Andrés! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Fuatro! ¡Dale, Diego! ¡Vamos! ¡¡Catorce! ¡Blanco, gris! ¡Dos! ¡sexta y dos! ¡Dale, sí! ¡Dale! ¡David! ¡Aquí! ¡Ale, ñomo! ¡Vamos, carajos! ¡Qué mierda hacemos! ¡Dale, Alex! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Dale! ¿Quién le cobró que no bajamos 10? ¿A? ¿Quién le cobró que no bajamos 10? Guardate la cámara Quiere ser famoso ¡Tiempo! ¿No va a ir alto con eso? ¿Tú escuchas como está ahí? ¿Ah? ¿No? ¿No se preguntó? Y orriendo como no lo voy a pasar Y orriendo a traigo ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde le barra, tita? ¿Se poniste todo esto? ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Dale, dale! La banda Stanley... ¡Vamos a volar, Nico! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! ¡No van ganando peruno! ¡Ven! 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 ¡Ale ñovo! ¡Vieron! ¡19! ¡18! ¡No hay 10! ¡Dale que es amarilla! ¡Ven! 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 ¡Vale, todos se van a cortar la puerta madre! ¡Tranquilo, tranquilo, vinado! ¡Están mucho delante! ¡Sí es el quién! ¡Sí es el quién! ¿Pero por qué? ¡Bien! 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 ¡Bien me había fijado! ¡Bien! ¡Bien! No, no llegué, no llegué ¡Bien! ¿Cuánto le quedan? ¡Cierto,iséste! ¡Niño, da! no me había fijado ¡Claro! ¡Ahora seguro! ¡Seguro a la recepción! ¡Seguridad ahora! ¡Dale! ¡Fuera! 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 Ya está la marida, ya está la marida. Va a entrar el Chicho por el Navarro, la marida. Arriba, duro, 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 duro. ¡Bien Lucho! Dale, chicho, chicho. ¡Fuerte, fuerte! Dale, dejemos defender con uno menos. ¡Bien Lucho, dale! ¡Bien Lucho, dale! ¡Bien Lucho! Ya, tu viejo, oh no, boludo. No, 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 no. Vamos, Dios te querido, vamos. Vamos, Dios te querido. Vamos, Dios te querido. Vamos, Dios te querido. Hay que correr, dale, dale. Vamos, Dios te querido. Vamos, Dios te querido. ¡El apoyo, Chicho! ¡El apoyo, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¿Qué te parece ese carrilero? ¡Ah, ese carrilero está! ¡Ah, un fallo! ¡Es mi fallo, viste! ¿Qué tal este? ¿Te tapé mucho? No, nada, igual imposible. Empecé a ver y tenía la cámara acá. ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! Y así seguís tranchinando y no vas al piso. Seguís tranchinando. ¡Bien, Ezequiel! ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Bien haciéndote cargo del juego! ¡Bien! ¡Vos, Comandalo! ¡Bien, Tawa! ¡Bien, Kenas! ¡Muy bien! ¡Bien, Chicho! ¡Muy bien, Chicho! ¡Bis Lola! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos! Bien Jesús, muy bien jugado hermano. No te dije nada todavía haciendo todos los pasos. Vamos. ¿Qué te pasó hermano? ¡Vale! 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 ¡Que buenísima! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vale Lucho! ¡Vale Lucho! ¡Vale Lucho! ¡Vale Lucho! ¡Vale Lucho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos! Pues, vamos, vamos a cortar la carrera, dale. Vamos a cortar la carrera. ¡Lo mismo, Garra, lo mismo! ¡Millo! ¡Ohhhh! ¡Fuera, fuera, fuera! Tranquilo, tranquilo, Diego, los detalles. ahora los detalles de Diego, dale, concentrado, gordo si, vamos a ir 5, 8, 2 y 1, 2, 2 arriba, arriba era buena, era buena, dale a recuperarla igual, dale, a recuperarla bien, güey, bien, güey bueno, salen, salen salen amigo, ¿qué queda? alú, alú, alú alú me da vuelta, miro line perfecto, el consagradable la vamos a bajar no sé qué pasa, no me ha llegado ninguna pilota pero... ese line, lo quedó bien, a Diego estuvo perfecto en line, nomás que el Diego se empezó a bajar el Diego Freyles se empezó a bajar porque los consagradables no lo japones ¿Cuánto vamos? ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Dale, Gonza! ¡Viejo! ¡Dale! ¡Dale ese pie! ¿Quién está? ¿El Cabú? 24, capo. 19 y 5, 24. Ellos 24. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 30. No, no es 35. ¡Vamos, 30! ¡Vamos, Rico! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Está bien el tanteador allá? ¡Bien! ¡No, Luis! ¡Vamos 35! ¡25! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes dicen, Capos? ¡Sí! ¡Creo en ustedes! ¡Muy bien, Nico! ¡Muy bien, Nico! ¡Muy bien, Nico! ¿El tiempo? ¡25! ¡Gracias, señora! Los pibes, ¿cómo van a ganar, Nico? Mi parcia de Alessio ¡Vamos, Verde! ¡Dale! ¡Vamos, Bonza! ¡Dale, Jesús! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ponelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Quiénete, dale! ¡Con él! ¡Que no vaya solo! ¡Que no vaya solo! ¡Cuidado! ¡Con él! ¡Con él, Jesús! ¡Lucho! ¡Armá la célula! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Ese! ¡Ese! ¡Fijate lo que entrenamos! ¡Ese! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Bien! ¡Bien Lucho! ¡Bien! ¡Bien Lucho! ¡Bien! ¡Bien Taua! ¡Linda Tenday! ¡Bien Chicho! ¡Bien las opciones! ¡Bien Loret! ¡Bien Loret! ¡Bien Kena! ¡Mostrando que es gordo! ¡Acelerá! ¡Y dale para adelante! ¡No te frenés más! ¡Dale para adelante gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leooo! ¡Muy bien Leo! ¡Bienes tú vos del Maale! ¡Lucho dale! ¡Tenena' que estar allá! ¡Dale! ¡VAMOS! ¡Esto sigue! ¡Tenena' que seguir concentrado! ¡Dale! ¡VAMOS! ¡Estos sigue! ¡Bien la carrera por el apoyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! «¡Bien Lchen» ¡Sienta agua! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Dale! 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 ¡Adelante! ¡Fuera Lucho! ¡Lucho a la mesa, dale! ¡Dale Lucho! ¡Rápido! ¡Dale Lucho! ¡Para adelante el copo! ¡Fuera Lucho! ¡Vamos! 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 ¿Qué falta? ¡Lucho! ¡Apíralo! 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 balado en la mano ¡Bien Diego! ¡Bien! 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 Lucho, estamos al poder. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La que viene a buscar, vos, listo. Guarda la cabeza cuando te levantes. Ok. Gringo. Gringo, arriba. ¿Qué? ¿Cuánto va? ¡Eso! ¡Vamos abajo, dale! ¡Dale, buen, dale! ¡Dale, Gonzalo! ¡Dale! ¡Epa! 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 ¡Adelante! ¡Arriba! 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 ¡Vale! ¡Abrchez! ¡Abrero, saló! ¡Abrero! ¡Abrero! ¡Epa! ¡Adilante! ¡Pedila, pedila! ¡Otra vez! ¡Lo mismo! ¡Miramos! ¡Aquí se lo siento! ¡Aprar, ese! ¡Predonza! ¡Vamos de abajo! ¡Palos, palos, palos! ¡Gracias Palos! ¡Sos un capo! No podés con tu genio. 10, 8. ¡El ti! ¡El ti! ¡El ti! ¡El ti! ¡El amarillo! ¿Esto o el ciego se cuesta? ¡Hora de Lucho! ¡Movete un poquito! ¡Está bien! ¡Quedan 7! ¡Ese! ¡Ese! ¡Pero miralo! ¡No jugué por jugar! ¡Miralo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bajada de ese! 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 ¡Bajada! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Duro! ¡Duro! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte Gonzalo! ¡Fuerte! ¡Ale Diego! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lucho! ¡Entrada! ¡Lucho! ¡La Marida Luciano! ¡Dale! ¡No, tuve para la cigasta! ¡Girón! 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 No, pará, pará, pará No se puede aparte No, es por reglamento No te ganes, no te ganes No, es por reglamento ¡Seguro, verde! Si no están, el telegenio El jugo de la árbitro Lo que nos ponen a interceptar es penal, supuestamente Si ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Girón! 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 ¡Jugamos! ¡Garra! Ya viene, dale que viene, va a venir, dale, hagamos bien las cosas. ¡Está empujando! ¡El prepush! ¡El prepush! Paciencia, paciencia, por el costado, ¡enche! No, cuando venía, no, ahí no, va solo, va solo, ¡que llegue alguien! ¡Corra ese, corra ese, corra ese! ¡Corra! ¡Corra! ¡No, por costado! ¡No, por costado! ¡Eh! ¡Corra ese, corra ese! ¡Corra ese, corra ese! ¡No, por costado! ¡Atrueba el chicharrón! ¡No, por costado! ¡Vamos! ¡A pelota! ¡A pelota!